Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video de PKXD Para la gente que no lo sepa, me... Compré el baile ¿Por qué todavía no hago sorteos? ¿Y por qué ahora mismo podría hacer un sorteo? Sí, ¿de 6.000 gemas? Sí ¿Podría regalar una armadura? Sí Pero me gastaría, yo vine un real Y cuando eres creador puedes sortearlo gratis Tendría, por ejemplo, pasar a tener un pase Así, tener que gastarme Tendría que meter vuestro correo electrónico Y vuestra contraseña, entrar desde tu cuenta Comprarte algo, que no hay dinero Pero yo eso no lo voy a hacer Voy a esperarme a ser creador Y entonces me dice, ¿me prestas tu cuenta? No, no voy a prestar mi cuenta, nunca Ni cuando sea creador, que son los 5.000 suscriptores Y recuerden suscribirse para este canal Porque vamos a subir cosas muy, pero que son muy chulas Bueno, recuerden suscribirse Por supuesto Está bien, pero que te viene fácil Yo no sé por qué hay aquí un grupo Paso el murciélago Y bueno, pues ahora están aquí haciendo la fiesta del murciélago Palabra secreta de hoy Otra Otra no Palabra secreta Adiós Halloween Adiós Halloween Me da la palabra secreta Recordad suscribiros Que está genial Bueno, está súper chula esta casa Bueno, hay que entrar Vale ¡Qué viejo recuerdo! ¡Qué viejo recuerdo!